Dicha y Tormento Así, tan grande como el cielo Así, infinito como el tiempo Así, como la luz del pensamiento Así fue nuestro amor Infinito y grande, dicha y tormento De la dicha alcanzamos la sublime Y llegamos a creernos ciegamente El dolor y el tormento que hoy sentimos Lo tendremos en el alma eternamente No quisiste retener nuestro cariño Lo dejaste por el mundo que se fuera No pudimos hacer uno, dos destinos Pudo más el rencor Que el amor tan grande Que los dos sentimos Si es que sufres Que ya terminen tus penas Ya no busques el cariño que dejaste Solo recuerda que en tus brazos lo tuviste Y con tus labios Tú misma lo mataste No quisiste retener nuestro cariño Lo dejaste por el mundo que se fuera Lo dejaste por el mundo que se fuera No pudimos hacer uno, dos destinos No pudimos hacer uno, dos destinos Pudo más el rencor Que el amor tan grande Que los dos sentimos Si es que sufres Que ya terminen tus penas Ya no busques el cariño que dejaste Solo recuerda que en tus brazos lo tuviste Y con tus labios Tú misma lo mataste